Nos encontramos a Laura Bozzo en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y contrario a lo que todos estábamos esperando, esta vez no quiso hablar cuando le preguntamos acerca de los rumores de que ahora pertenece a la televisora de San Ángel. Un poquito, no voy a hablar mucho porque si hablo mucho, las cosas, ¿me entiendes? El pan, cuando no se mete al horno se quema, no quiero contar demasiadas cosas, solo que nada, estoy trabajando con un proyecto nuevo, ya terminé mi libro, ya lo entregué, ya hice la foto de portada, el libro sale en abril y va a ser probablemente una serie que se va a ver a nivel mundial. Pero como todo lo que tiene que ver con ella es polémico, le preguntamos si estaba lista para las críticas. Ay, a mí me lo dices, a la mamá, a la reina de las críticas, por favor, yo tengo aceite encima, mientras yo se viene con Dios, conmigo misma y con la gente, no me interesa lo que piensen los demás. Y como su vida personal siempre es súper interesante, le preguntamos cómo anda en temas del corazón, específicamente con Cristian Suárez. Con Cristian tengo una muy buena amistad, hablamos siempre, es una persona con la que yo guardo los mejores recuerdos, siempre estamos en contacto y, no sé, veremos lo que pasa. Por otro lado, también quisimos saber qué opina del movimiento Me Too y el caso de Carla Sousa, quien dijo que fue violada por un productor a los inicios de su carrera, pero nunca dijo quién fue. Yo creo que una mujer, cuando sea abusada, violada, o lo que fuese, va al Ministerio Público, va a la policía y no se espera años, ¿me entiendes?, para hacer una denunciación. Que los años que he estado en televisión, en las mejores cadenas en las que he estado, jamás he tenido ese tipo de problema. Además, yo siempre he apostado a mi talento y creo que con mi talento he logrado, sin ser perfecta, porque tengo muchos aspectos, soy una loqueta, este, con mi talento he logrado lo que tengo. Y es cierto, yo estoy en contra de los desgraciados, pero tampoco que se abusen, o sea, pruebas, ¿cuáles son las pruebas? Carla Sousa, lo máximo, la admiro, un beso, pero a todas las chicas que esté pasando por lo de Carla Sousa, la denuncia es inmediata. El pelotero venezolano Dan Rivasquez sigue dando de qué hablar. Repudio Total ha generado este video en el que se ve al venezolano dándole de golpes a su novia de ese entonces, saliendo de un estadio